La Valle 109, la Valle Esquina Alvarado, observamos que hay una propiedad, seguramente añosa, adobe, la cachada, fíjense ustedes, está totalmente abierto, socavado, esto puede convertirse en una tampa peligrosa, está muy húmedo y podría caerse, ¿verdad? Así que vemos que hay rotura, se ve que han intentado poner una línea de marcatoria, un plástico, pero está caído, sería bueno que las autoridades pertinentes, que la gente de ambiente de la municipalidad o obras públicas, pudiera acercarse por este sector a observar esto, que está bastante peligroso, digamos, porque se está prácticamente cayendo, está húmedo el adobe, es una casa de muchos años, está un poquito ya abierto el revoque aquí, se va abriendo, esto puede caerse en cualquier momento. Así que preocupante, reiteramos, esquina de La Valle y Alvarado. Más precisamente, la propiedad es La Valle 109, esperemos que pueda acercarse la autoridad pertinente para verificar esto que puede... Además recordemos que por aquí pasan muchos ómnibus, con el movimiento, lógicamente, de la calle, la vibración puede hacer que esto continúe derrumbándose. Situación peligrosa de esta vivienda que pareciera estar abandonada, digamos, que no tendría habitantes o por lo menos habitantes frecuentes. Seguramente será bueno de que la municipalidad, la entidad correspondiente, viera la manera de solucionar esto, de poner algún resguardo para que la gente tenga la precaución de no pasar por la vereda, de no acercarse demasiado a esto que aparentemente estaría por caerse. Volvemos a estudios. Volvemos a estudios. Volvemos a estudios. Gracias.